Yo creo que estamos en un momento que nunca habíamos tenido y no sé si lo vayamos a tener, como de reseteo, donde no solamente las marcas, sino también las personas están reevaluando absolutamente todo, desde los inicios, desde lo más fundación o base de sus marcas, ¿no? ¿En qué creen? ¿De verdad? ¿Por qué están acá? Yo creo que es el momento perfecto justamente para terminar de definirlo si no lo tenías definido. Ese por qué tu marca es tu marca y por qué no es otra cosa. Entonces, dentro de todo esto, yo creo que ese, propósito va a coger una fuerza muy grande porque ahora el consumidor va a salir de esta crisis mucho más concientizado con la necesidad de entender el por qué estamos haciendo algo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Por qué tú me quieres vender esto? ¿Por qué no tú? ¿O por qué no otro? Entonces, las marcas, y esto ya lo he tenido, esta conversación la he tenido ya con bastantes personas, bastantes marcas, están justamente tratando de definir, porque antes, en la rutina del día a día, es muy difícil salirte de esa rutina y de verdad pensar en cosas tan básicas como la identidad de marca, como quién eres. Ahora que no tenemos ese problema del día a día, o que lo tenemos por lo menos rebajado a la mitad, por lo menos a nivel de restauración solamente tienes, digamos, el problema delivery, no tienes el problema sala, tienes como la mitad del tiempo para pensar de verdad por qué estoy acá. Y eso, al final, es una tendencia mundial, no solamente para la hostelería, es para todos los sectores. Las personas están buscando por qué conectar con las marcas, cómo vamos a conectar con las marcas, y no va a ser a través de un simple producto o un simple servicio, va a ser mucho más. Va a ser, ¿qué me tienes que contar tú como marca que vas a empatizar conmigo de cierta forma? Y voy a empezar a seguirte porque considero que tú eres una persona parecida a mí, o una marca parecida a mí.